Sanema, mi perro Toby no se mueve, ya no me escribe No, puedes afinar así, no, puedes afinar así Joder, joder Mi perro Toby no se mueve, ya no me escribe Huelo a cadaver, como tus barras, es una rana Ya no me grabes, porque te enfadas Vete al Starbucks, ya no me llames Oles escama, tu gato tiene lana Rollo moderno, toque bacala, aguacalala Va de sobra, rollo sobrasada Pilla ensalada, meteno fruta, pilla ensalada Otra noche más por la metrópolis Está caro el brócoli, tú no vienes un panoli Un mandarín que llama la poli Tieso, poseso, polo volátil, jalando alioli Chobi, qué le pasará a mi perro Toby No lo vi, dile Macauli Tú quieres capachos, muchachos Somos puro estudio Orlando, baratos perros flacos Me matronco, te juro que se me ha gastado justo hoy el bono Y me he colado, porque la plata es pa' la vueltica de la colocha Tú seas la paisa, pasa ensalada de pasta Volver a mi folesta, que estoy anclado Y que va, quiero volver a sentir el maná Pero no me llamas, deja de picarme el mechero Coño, tu madre que luego ando pidiendo llamas Y no me llama, no me... Quiero cacahuete, tu chiste de lepe Su cromo está repe, necesito un repre Tu rosillo sete, tú mejor vete Teléfono ete, puesto de ether Tú eres un hater, la mama y los tupper Te leo en el váter, ganamos quilates Hostia pilotes, ve hasta compote Pásate ese bote Remolacha con patata asada Pillas el trote, me llaman chupe Odio la pizza carbonara Ponle sirope, me sabanoa Mi perro no ladra Quiero un caballo, una encimada Un rodaballo, pa' desayunar Una empanada Bendiciones para el del que va Soy una fulana, no me tienes que pagar Soy un hip hopper No me toque el bote de popper, mamá Siempre de risa, esto no se avisa Se improvisa, hacer flipa, hacer risa Por tu tatis, por tu toto Vivo gratis, no controlo Llorando to' tu corro Bífer, risa, filete sonoro Dame perpa de la risa, brisa Cabras y toros para el monte Olé, tú ponte, estás pegado como chapapote Póngale canónigo ¿A quién le importa el dígito, mijo? Si soy un secado, cojo el mando del revés Juego al teque, modo chino Un audio chino, no sé mucho inglés Pero baby, berille y tequila En vicios raros, en la napia Aro, no polvito Maldito junkie, mirame un litro Me muevo en bici a pata del distrito Me han jodido el metro Que maldito, estúpido Esto, con Carmena no pasa pa' bro ¿Tú te prefieres, una pizza o una tortilla de patata? Con tinguén y cebolla ¡Veee! Señor Alemalu, ¿tú te prefieres, una pizza o que tú le devuelvas siete canas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¡Veee! ¡Veee!